Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar sobre la autoestima Un camino poderoso pues hacia el éxito Nos va a comentar un poco más sobre este importante tema Ángeles Meyes, ella es directora de proyecto Social Health Community Pues nos va a abordar un poco sobre esa importancia De lo que es la autoestima y también que es un camino ese poderoso Hacia el éxito pues ahí vamos a descubrir de qué manera Buenos días Ángeles Buenos días darle un gusto como siempre estar aquí compartiendo con ustedes Así que comentando un poquito eso de la importancia de tener esa buena autoestima Para salir adelante porque como dicen no sin autoestima O la autoestima baja pues como dicen estamos fritos popularmente Comentando un poco sobre pues tener esa buena autoestima para salir adelante Sí, bueno, fundamentalmente lo importante es saber qué es la autoestima Mucho se habla sobre este concepto pero pocas personas entienden realmente lo que es la autoestima Y no es más que el concepto que tenemos nosotros mismos sobre quiénes somos Es la valoración de lo que somos capaces de lograr Y de lo que podemos conseguir mediante nuestras creencias De la forma en que nosotros nos relacionamos con la sociedad Y lo que podemos llegar a conseguir según lo que Nosotros como te dije mentalmente estamos Creemos que podemos hacer y lo que somos capaces de lograr Ahora vemos mucho por ejemplo en el caso digamos Si nos vamos a las relaciones de pareja Tal vez una persona trabaja, la otra no Y ahí hay un problema con el tema porque La otra persona tiene que sentir menos y ahí viene la autoestima baja Creo que el asunto de la autoestima baja es algo que viene desde la niñez Desde el entorno en que vos te creas Porque hay algo que me gusta mucho que es creer, es crear Si nosotros desde chiquitos creemos de que no somos capaces Estamos en un entorno donde en nuestro hogar Nuestros familiares y las personas responsables de nosotros Nos dicen que no somos capaces de lograr, que no podemos lograr algo Y que estamos limitados Vamos creciendo y eso nos va afectando de manera negativa Incluso en nuestras relaciones en el área laboral Entonces creer que nosotros no somos capaces Y estar, como lo mencionaste, estar en una relación En la cual nosotros no trabajamos Estamos dependientes de esa persona Siempre va a estar esa creencia Ese sentir de que no podemos Como de que somos menos y de que esa persona que está a la par de nosotros Es más que nosotros y nuestro valor Va en dependencia de esa persona Entonces es algo que nosotros tenemos que cambiar Ahora en este caso digamos Como lograrlo pues ya decías Desde pequeño viene este tipo de problema Pero para tener esa buena autoestima ¿Qué se necesita? Introspección Empezar a analizarnos a nosotros ¿Qué creo de mí? Es como una práctica de mirarte al frente al espejo Y decirme Este soy yo ¿Pero qué soy yo? ¿Qué he escuchado a lo largo del tiempo sobre mí? ¿En qué soy capaz? ¿En qué soy bueno? Empezar a estudiarme Analizarme Dejar a un lado toda esa toxicidad Si nosotros crecimos en un lugar disfuncional En el cual no recibimos el amor O la atención que realmente necesitamos Para crear una mentalidad fuerte Entonces empezar a no tener miedo A estudiarnos A hacernos esas preguntas De que ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no puedo lograr lo que esta otra persona? Incluso ¿Por qué no me miro bien como la otra persona? Entonces esas son cosas de que Nos ayuda a analizar En qué grado nosotros tenemos nuestra autoestima Porque autoestima viene de De estimarnos a nosotros mismos De respetarnos De cuidarnos De valorarnos Y sobre todo de no compararnos Porque algo muy importante es que Todos somos diferentes Todos destacamos de maneras diferentes Y muchas cosas Entonces nuestra autoestima Es algo que nosotros vamos construyendo De poco a poco Son unas cosas que a nosotros nos motivan A sentir felices Entonces para poder nosotros Desarrollar un buen autoestima Es necesario que nosotros primero Miremos dentro de nosotros mismos Nos analicemos ¿Qué es lo que nos limita? ¿Qué es lo que a lo largo de los tiempos Nos ha venido haciendo daño? Y tratar de cambiar eso Digamos que este problema De la autoestima Podría ser uno de los principales problemas En el ser humano Sí, porque Realmente como te dije Es algo que se viene desarrollando Desde que nosotros Estamos chicos O sea, si nosotros Estamos en un ambiente En el que Recibimos Fortaleza por parte de nuestros padres De las personas que están a nuestro alrededor Vivimos en un hogar Que se nos brindan todas las oportunidades No padecemos carencias Por decirlo así Entonces A medida que nosotros nos vamos desarrollando Nos vamos sintiendo Invencibles Por decirlo así Lo sentimos fuerte La recuperación Digamos De la autoestima Es fácil O es difícil Digamos El camino por recorrer Para la persona Es un proceso Es un proceso Que lleva tiempo Lleva práctica Lleva Muchas ganas De uno mismo Por realmente Querer cambiar Porque la autoestima Baja Es un sentir Que te mantiene alejado Siempre hay negatividad Te llena de tristeza Entonces abarta muchos factores De que psicológicamente Te afectan A tu diario vivir Ahora Vemos que A veces Nosotros le decimos A tal persona Que me siente Tengo tal problema Vos tenés baja autoestima En este caso Digamos Está correcto Que la otra persona La abuela que tenés O es baja autoestima ¿Qué se le debería decir Digamos A este tipo de personas Que tal vez Estén teniendo Ese problemita Pero No sé si esa debe ser La palabra correcta Es decirlo O cómo ayudarlo Creo que Una de las principales cosas Es que nosotros Como ser humano Ante alguien Que está pasando Por un problema De autoestima Va a independencia De lo que es La aceptación Tenemos que ser Empáticos Con las personas Es fácil Juzgar Y decir Ah ok Vos tenés autoestima Pero realmente ¿Cómo me siento yo mismo? Mi autoestima es alto Entonces Es algo más que Todo un proceso De ser empático De platicar Ok ¿Qué problema tenés? Discutirlo Liberarlo Porque liberar los problemas Ayuda bastante Para Como liberar cargas Y decir Ok Ya Ya me solté de esto Ahora quiero hacer un cambio Y quiero Quiero estar bien Ahora Esto se lo verá Digamos Por sí solo Tiene que ir de la mano Como un especialista Siempre la asistencia De un especialista Es recomendada Pero Como todo proceso Se requiere De lo que es La voluntad propia Sin voluntad propia Es muy difícil Que una persona Pueda realizar Un cambio de mentalidad Digamos En el caso De un niño Que está pasando Por esta situación O adolescente Nunca se trató Digamos Esos efectos A futuro Que puede generar Este tipo De problemas Bueno Los niños Que crecen En un hogar Pues que no No reciben Todas las atenciones Que se requieren Si Se repercute Bastante En lo que Ya su vida De adulto Pero siempre Hay que tener En cuenta De que Llegamos A un tiempo De madurez En la cual Nosotros decimos Si realmente Quiero seguir Sintiendo esto Si realmente Quiero sentir Si realmente Yo me siento Bien conmigo mismo Y quiero cambiar Esto O sea Me explico Digamos En la etapa De la adolescencia Es común Que los adolescentes Pues tengan Este tipo Y se sientan Con esa baja autoestima Tanto en niños Como en niñas Si es bastante normal Porque es una etapa En donde Estamos expuestos Los adolescentes Están expuestos A bastante presión social A la aceptación De los otros compañeros De lo que te impone La sociedad Las tendencias La muestra Con las redes sociales Es algo que está atacando Bastante La autoestima De los jóvenes Y los lleva A hacer cosas De que realmente De cierta manera Ellos creen De que los va a ayudar A sentirse bien Pero no Realmente Están haciendo cosas De que los van a afectar A futuro Hay muchas personas Que pasan por este problema Pero no buscan Esa mejoría Si Creo que en algún momento De nuestra vida Todos pasamos Por un momento De baja autoestima También nos sentimos Deprimidos por algo Que no somos capaces O no entiendo Por qué estoy así Pero Hay que Ahí entra bastante En juego Lo que es Como te digo La mentalidad Nuestras creencias Si yo creo Que puedo Lograr O afrontar O afrontar una dificultad Entonces lo voy a lograr Digamos ¿Cómo Se puede identificar Esa persona Que tal vez Está pasando Por esa Baja autoestima Tal vez Pues no esperar Que la misma persona Me siento mal Tengo la autoestima baja Pero hay señales Me imagino Que pueden ser Identificados Y ser tratados A tiempo Si Fede que Lo que es la autoestima baja Tiene sus Vamos a decirlo Sus síntomas Tiene sus Sus maneras De expresarse Generalmente Las personas Siempre presentan Negatividad No se involucran Con las otras personas Están aisladas Inclusive En su manera De vestir De mirarse Ante los demás Siempre son personas Que están retraídas ¿La baja autoestima Te puede Llevar en casos A Ideas suicidas O suicidios? Creo que en casos Extremos sí Sí Porque la negatividad Es algo que te va Encerrando Mentalmente Y Te bloqueas A todo tipo De ayuda A las personas Y solo crees O sea Esa voz En tu mente Que te dicen No, no, no Y todo lo que te puede Dañar Entonces sí Es algo que te puede Afectar De manera mortal ¿Cómo la persona Entonces Debe de buscar Pues ayuda De ese A un especialista Pero ese primer paso Que debe dar No le debe dar Temor O pena Buscar ese especialista Y decir Estoy pasando Por esta situación ¿Cómo lo has dicho? No hay que tener temor Sobre todo el temor El temor es algo Que nos encarcela Nos limita A muchísimas cosas Entonces Tener la plena voluntad Dejar el miedo Y decir Ok, no estoy bien No me estoy respetando No me estoy valorando No estoy encontrando En mí todo el potencial Que le puedo dar A la sociedad A las personas A mi familia Sobre todo a mí Y buscar ayuda Buscar una ayuda Profesional Psicológica Y sobre todo Rodearse de las personas De que De que nos hacen sentir bien Ahora ¿Dónde te puedes localizar? A mi WhatsApp 78714878 Bueno Muchísimas gracias Nosotras Nos vamos a ir a una pausa Comercial Esto no le cabe Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www. Canal 12 Punto Com Punto Ni Nicaragua 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 Jbell Nicaragua Gracias por ver el video